Sus organizadores han presentado la programación donde este año la novedad es el circuito de karting instalado en las cercanías de Samanas. La visita, guiada por las instalaciones, el espacio de videojuegos o el taller de radio o la actuación del mago Thor, son algunas de las muchas actividades preparadas.